Hoy me pido el día más triste Porque tus ojos derramaron las lágrimas Yo no sé qué es lo que pasa Si me miras y te quedas hallada ¿Quién fue? ¿Quién vino destruir todo ese amor? Que ella y yo tanto tiempo en tu ciudad Y pensar que la pude llevar Por el cielo de ellos con tu ciudad